Andilla, aquí tenemos a Ricardo y vamos a hacer la intro, ¿dónde? Ricardo, en un refugio. En un refugio de la guerra. Vamos allí, vamos a ver si se ve. Tenemos aquí un jabalí metido que se llama Juan Andrés. No es broma, ¿eh? No es broma, ¿no? A ver si se ve algo con la camarita o la GoPro. Entras por aquí y sales por allá, pero bueno. Ha entrado mucha tierra y se ha subido, pero esto llegaba a la altura. Si te das cuenta al fondo, si puedes apuntar... Hay otra entrada y salida. Ah, vale, vale, sí, se ve un poco de luz. Refugio y trincheras, ¿vale? Las trincheras y ahí... No sé si se verá algo. Sí, allá. Si se va llenando de barro y se va subiendo. A ver si puedo entrar por allá. Está todo vacío. Déjame que salga. Y entro por allá. ¿Puedes salir? Bueno, esto era más refugio, no, sino trincheras, ¿sabes? Para disparar. Sí. Para dar puntos... Vale, toma, cuidado. Y ahora si aquí la salida, ¿cómo ves? Con sus escaleras y todo, ¿eh? Faltan aquí escaleras, si te das cuenta. Bueno, ven aquí. Vamos a contarles a la gente lo que hemos hecho hoy. No te vayas por los ferros de Uber. De las cabras. Que Juan Andrés se me pone a contar cosas y no para. El abuelo, el abuelo... Y se nos hacen aquí a las seis de la tarde. En este roble. Bueno, ¿qué hemos hecho hoy? Nos lo hemos pasado muy bien. Sí, la verdad que... Hemos hecho una ruta más al Montay, ¿no? Sí, al Montay y con historia, ¿eh? Con historia. Sí, con historia. Contaremos durante la ruta un montón de cosas. Ahí, ahí, ahí. Hemos hecho dos barrancos, ¿no? Dos barranquitos muy chulos. El de Cabilla y el Terror de los Hombres. Y el Terror de los Hombres. Es una ruta que ya teníamos hecha, pero la hemos variado para hacer otro barranco que baja hasta aquí. Hasta la Pobleta. Está ahí bajo la Pobleta y ahí tenemos Andilla. Y nada. Una subida casi imposible al Cerro de la Nevera. Sí, al Cerro de la Nevera, sí, que estaba ahí el generador que se ve perfectamente donde es. Y nada, pues desde aquí a disfrutarla. Chicos, disfrutarla mucho. Sí, que nos lo hemos pasado bomba. Plena serranía, pura serranía. Es Enduro Patabike también, ¿eh? Hay que andar, pero es que tiene su encanto. Con una carbonera, un jacuzzi. Un jacuzzi, sí, 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 que no se olvide. Si hay agua nos cortéis. Así que nada, a disfrutarla. Chao, chavales. Chao, chavales. Vale. Hoy, como digo, ruta de exploración con estos dos máquinas. Vale, mira, eso es la cantera. Ah, vale, aquí se veía la cantera. Eso era de donde cogían y ahí están los hornos. Ah, vale, aquí están los hornos. Pues mira, es una cosa que siempre pasas por aquí, sabes cómo le llama, pero no sabes el por qué. Bueno, vamos a seguir la ruta. Vamos a hacer una sendita de subida que es preciosa. Vamos a darle aquí al turbo. Porque queda un repechito. Es que es una pasada esta zona. Bueno, ya llegamos al final de esta senda y hemos subido algo. Vamos un poquito por pista y empezamos a subir. Y ahora ya sí que nos metemos en el barranquito. Ahora es cuesta arriba y técnico. Ahora nos metemos en piedra. Como veis, es todo piedra. Vamos a ver que hay que ir jugando. Con la rueda. Con el terre turbo. Y aquí esta bici va muy bien. El tema de tener 29 delante. Y detrás una 27 y medio ancha, una 2,8. Por aquí coge. Que es una pasada. No se aprecia, pero es cañero, ¿eh? No. ¿Veis? Eso es lo bueno de una ruta. Esa es trialera. Es trialera. Hay que tener habilidad ahí, a ver. Vale, paso. Ahí, ya no la llevo ahí en la tía. Es justo por ahí. ¿Y aquí? Ahí. Vale, voy. Sí, ya veo. Para tocar el pedal ahí. Buena. Esto es lo que le gusta a Ricardo. Mira, mira. Me voy a quedar contento por él. Ojo. Bueno, como veis, zona técnica de subida. Y física perfecta para e-bike. Con e-bike aquí se disfruta. Se disfruta casi más que en una bajada, ¿eh? Primer calentón del día. Que lo que estábamos comentando, ahora vamos a hacer un barranquito, cuesta abajo. Pero bueno, tiene todo boganeo. El terror de los hombres. El terror de los hombres. Y después vamos a una zona que ya me han venido el bajón, que me ha dicho que es una zona de subida que... Para e-bike es ideal. Para e-bike es ideal. Y saldremos a los molinos. Y es un poco salvaje. Hay una... Otro día, harás una opción más fácil, si quieres. Pero hoy a darle el callo. Sí, como vamos tres hombrecillos. Tres hombrecillos. ¿Vamos a ello? Sí, vamos. Venga, tirad. Barranco del terror de los hombres. No lo veis, pero estoy tirando todo el rato en las ramas con el casco. Voy con la cabeza bajada. Un poquito la rueda. Hay hasta musgo de la hombría que hay. Impresionante. Uf, qué rollo hay aquí. Uf, qué subida. Como veis, no hay pendiente, pero en todo momento, esa ligerísima cuesta abajo que tenemos, pues te va ayudando y hace que puedas meter un poquito de velocidad. Es un barranquito para pasárselo bomba. Encima que con vistas preciosas. Aquí están. Precioso el barranquito. Una pasada, ¿eh? El barranquito. Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué nos toca? Por aquí saldremos a la carretera de la Yesa. Que era lo que hacíamos en el terror de los hombres, ¿no? Íbamos hacia aquí. Sí, correcto. Subiríamos a la 27. Y hoy vamos a cambiar y una subida, veo aquí. Vamos a hacer esta subidita. Y llegaremos. Es subida en durera. Se convierte en cortafuegos y llegamos a los molinos, al cerro La Nevera, más o menos. Pues vamos a ello. A los saltos de Andilla. Tírale. Y aquí con Juan Andrés delante en una subida que se va a ir convirtiendo cada vez más en cortafuegos, cada vez rompiéndose más. Como ya se nota que estamos altos. Mirad qué vistas. Guau. Veis, aquí ya empieza a coger mucha pendiente. Como siempre no se aprecia muy bien con el logo pro, pero ojo, ¿eh? Y lo importante es siempre pedalear, no parar. Si paras, te quedas. Mantener una cadencia constante e ir jugando ya con el tren delantero y apoyar siempre la rueda trasera. Tener un poquito de peso. Solo acabo yo de bajar un poco el sillín. Mirad, hemos llegado casi arriba de la subida. Y aquí un comedero de... Un abajo para jabalís. Sí, un abajo para jabalís. Y aquí normalmente meten maíz, se llena de maíz por aquí, se llena de maíz por aquí, se cierra y los jabalís cuando vienen, levantando con el morro y van tirando todo el, todo lo que hay dentro, todo el cereal. Y normalmente se ponen un puesto de caza por aquí para, pues eso, para la caza del jabalí. Una espera, que se llama. ¡Oh, qué bonito! Esto de aquello, de barranco, de barranco del terreno de Sombers, tiene pinta de que sea oeste oeste de ahí. Oeste de ahí, ¿no? Después en el navegador se lo verá. Sí. Después cuando salga la ruta. No, no, no. En el GPS se verá, perfecto. Bueno, vamos a subir un poquito más. Bueno chicos, ya estamos aquí, ¿no? Hemos hecho un poquito de pista para poder enlazar, que de Paritacar, pista de Paritacar que decimos, nos hemos pasado muy bien bajando. Y ahora empezamos un barranco que me comentan que va hasta la Pobleta. Me han dejado loco porque tiene que ser un barranco impresionante. Estamos en el término de Abejuela, la fuente del Rebollarejo, y bajaremos por ahí, por el barranco. Le llaman el barranco La Cabilla, ¿vale? Pero vamos a meternos en varios barrancos. Al final la rambla de Cervera, que acaba en la Pobleta. Y muy bonito. Y antiguamente por aquí pasaban la gente que se comunicaba de la Yesa y Abejuela con Andilla. Con Andilla. Se comunicaban por este. Parece mentira, pero pasaban carros. O sea, que la gente que se dé cuenta que por donde vamos a bajar, bajaban los carros. Y me dice que hay zonas que son muy estrechas que ni ellos lo piensan como podían. Ahora, si no te lo cuentan, no te lo crees. ¿Vale? Se me pone la piel de gallina. De pensarlo, ¿no? De pensarlo. De pensar por donde iban. Y esto, ahora de momento está sin quemar, pero llegará un momento que entraremos. En el 93 se pegó fuego, o sea que ya llevamos 27 años. Y se ha notado que ha mejorado. Y tengo una anécdota muy buena ahí que la contaré poco a poco ahora después. Vale, ahora después que no la cuenta. De tema de incendio. Y me ha dicho una cosa, Ricardo, que me ha gustado. Es que cómo cambia la vegetación, ¿eh? El pasar de un término a otro. Porque estamos ya un poquito más en alta montaña, ¿no? Digamos, vamos. Por todas estas zonas. Todas estas zonas pertenecen a Alte Verde y quieras que no. La vegetación ya no es la misma. No. Se ve mucha sabina, ¿eh? Hemos salido de Higueruelas, de Baitres Valencia. Nos hemos venido hacia... Este es un sabina muy buena y la verdad es que cambia todo. Cambia todo, ¿eh? Que lo que estoy comentando, ¿no? Que hemos salido de Higueruelas y nos hemos venido para aquí. Hemos hecho un poquito de pista para poder llegar, para alargarlo un poco y poder cambiar de término y una pasada. Una pasada. Pero nada, vamos a bajar a verlo. Nos estamos enrollando. Nos ponemos aquí a hablar. Pero bueno, forma parte. Sí. Pues empezamos al barranco. Un barranco físico, ¿eh? Que hay que trabajar. Bastante llano y hay que darle al pedal. Y encima, como veis, un roto que sigue jugando. ¡Ojo! ¿Toca? ¿Estás grabando? Sí. Ah, vale, vale. Se ven. Para los incrédulos, mirad como el carro se encajonaba aquí y orillaba por ahí. Mirad que bonitos las ruedas del carro. Mirad. Ahí las marcaba en una parte y otra. Por supuesto, esto estaría relleno de tierra. Claro, para que pudieran pasar. De venir el agua a las ramblas, lo arrambla. Ahí lo trabajarían más. Claro, esto estaba... Aquí tenemos a Ricardo, que cuando tiene agua es el jacuzzi. Espera, vamos a ponernos el jacuzzi. Ponernos en el jacuzzi. Aquí el jacuzzi. Aquí el jacuzzi. Mira, le falta el agua. Ya, pero cuando dais, sigue el agua. El agua y un jintoni, le falta. Qué a gusto. Mirad, qué bonito, ¿eh? Cómo se... Se cierra todo por donde venían los carros. Por aquí. Zona ya más endurera y más técnica, ¿eh? Más trialera. Y ahora es un poquito de pata bike. Vale. ¿Vale? Eso nos gusta. Como veis, que puedes dar con el pedal y con el cambio y hay que ir jugando. Mira, mira, aquí ya... Ojo, ¿eh? Aquí hay que desmontar. Sí, mirad. Que lo que decimos siempre, ¿eh? Que la GoPro parece que sea una cosa, pues puestos aquí y es otra, que es complicado, ¿eh? Tiene su cosa. Es que la altura... Bueno, la altura se nota, sí. Súbete más para arriba. Claro, la altura se nota, sí. Sí, ojo. Que hay... Ahí hay tres tíos. Hay caída y espérate que después debajo también hay un hoyo. Que después debajo hay un hoyo que hay más. Sí, vale, con la bici falla. Falla hasta haces daño, hasta haces polvo. Y estás aquí en medio de la nada, ¿eh? Sí, correcto. Estás en medio... En medio de la nada. Esco cuatro kilómetros de cualquier sitio. De cualquier sitio, sí. Eso es la putada, que aquí te tienen que sacar con el helicóptero. Y es una movida. Seguir con cuidado por aquí. Sí. Seguimos y vamos a una zona que dicen que normalmente es corcera. Suele haber algún corcito que otro por el tema de la umbría. Es que ya es tarde por la mañana y yo creo que los corzos ya se han encamado. Y va a ser difícil verlos. Pues ellos saben dónde meter la rueda y tal. Las velocidades. Oh, la cabeza. ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Viva, viva! Una pared. Y digo, ostras, ¿qué eran? ¿Huertos? Y me dicen, no, no. Y yo, esto, era una carbonera. Donde hacían carbón. Ah, vale, sí, se ve. Mirad la era. Sí. Y uno me dijo, pues no he ido yo con mi padre a ir a hacer carbón. O sea, esto era una carbonera. Mira, la piel de gallina. Sí, hacían carbón aquí para... De todo el monte, pues sacaban la leña y hacían las carboneras. Esas llaves. Que si veis en internet, dice, se iba yo con el macho, el caballo, que se le decía aquí el macho, y el serón, donde transportaban la carga. Y dice, yo iba por allí con el serón y cuando el serón tocaba una liaga, cogía, le pegaba fuego y me iba. Y a la que volvía se había quemado un trocico que no molestaba. Con lo cual quiero decir que antiguamente no había casi monte porque se aprovechaba. Porque se aprovechaba para... Pero hoy en día lo que quiero, quiero llegar a la conclusión de que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, sí, en el monte. Hoy le pegas fuego a una liaga y no acaba en 50 metros, acaba en 20.000 hectáreas, ¿vale? Quiero decir que hay que tener cuidado con eso. Bueno, y decir también que todos los caminos de la serranía que estamos transitando son caminos que antiguamente eran útiles. Sí, sí, claro. Se usaban. De momento no hemos hecho ninguno que en el Oti, porque según me estáis comentando, todo es... Esto eran vías de comunicación. Vías de comunicación entre las diferentes aldeas y pueblos que habían en la serranía. Correcto. La serranía y el... Y esto, y esto hay que decir también, hay que decirlo a la cámara, que si no fuera por los deportistas... Esto estaría perdido. Perdido ya. Ya, claro. Ahora ya llegamos a una zona que, como comenta Juan Andrés, es más llevadera, más ciclable, porque estamos metidos ya en otra rambla. Y esta ya sí que es la que nos va a llevar a la pueblita. Colores otoñales. Tenemos algo de roble y se nota un montón. Los amarillos preciosos. Mira que bonito. Y salimos ya a la pista. A la pueblita, ¿no? A la resequita. Vamos a celebrarlo. Pues nada. Muy buena. Barranco físico, ¿eh? Chicos. ¿Qué te has pinchado? No. Mirad las piernas. Una garrapata. Mirad. A ver. Garrapatas. Mira, una. ¿Me ves ahí? Sí. Y yo sangre. Mira, el que faltaba para despedirse. Juan Andrés, que despedimos aquí. Despedimos aquí porque ya es el cartero y ya lo conocen más que de sobra. Y despedimos aquí las vistas a la pueblita y a Andilla. Rutón. Perfecto. Chao, chavales. Hasta luego. Hasta luego.